¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo, espero que estos 5 consejos te sirvan para tomar una mejor decisión en la compra de tu primer auto. ¡Comenzamos! Antes de comenzar estos 5 consejos quiero agradecerte por acompañarme una vez más en este video y te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho. ¡Comenzamos! El primer consejo es el propósito de tu auto. Tienes que tener identificado el propósito de tu vehículo para poder seleccionar la gama, el rango o el tipo de vehículo que vas a elegir. Una vez identificado el propósito de tu auto pasamos al presupuesto. El presupuesto va a determinar si lo puedes comprar de contado o si va a ser un auto financiado. Si tu opción es financiado debes de saber qué presupuesto destinar mensualmente durante los próximos 3 o 4 años para el pago de tu vehículo. Te aconsejo que el número de mensualidades sea el menor posible para que el valor del auto no se incremente y termines pagando un exceso. Nuevo o usado. Si en tu caso fue financiado, sin duda alguna elige un vehículo nuevo, 0 kilómetros. Es la mejor experiencia que vas a tener ya que va a ser tu primer coche y lo vas a estrenar tú. En este caso yo te recomendaría escoger el auto con mayor equipamiento o equipamiento medio ya que si compras el más austero te vas a arrepentir en unos años. Recuerda que este vehículo lo vas a tener por más de 2 o 3 o hasta 4 años. Así que yo te recomendaría que elijas un auto con equipamiento estándar o si puedes irte al tope de gama, adelante. Si tu vehículo va a ser seminuevo, te recomiendo que cheques todos los aspectos que no te gustaría reparar en un futuro como carrocería, como estado de las llantas, el estado del motor y sobre todo el kilometraje del vehículo. Es bien sabido que a mayor kilometraje mayor es el costo de los servicios que se le tienen que realizar. Prueba de manejo. Haciendo clic con tu primer auto nuevo. Normalmente aquí es cuando te decides que autocomprar. Te recomiendo que hagas la prueba de manejo de todos los vehículos que tengas en prospecto de compra. En este caso aquí podrás ir descartando los vehículos que no se adecúan a tu propósito. ¿Qué verificar en una prueba de manejo? Todo, absolutamente todo lo que quieras checar del vehículo, hazlo en esa prueba de manejo. Recuerda que es la última vez que vas a estar arriba de ese vehículo antes de que te lo entreguen. Así que prueba todo lo que quieras, todo, investiga todo lo que tenga, habitáculos, si tiene portavasos, si tiene luz en la cajuela, cuántas bocinas tiene, qué tal se escucha el radio, qué tal enfría el aire acondicionado, cómo alumbran sus luces, si tiene luces de niebla, si tiene luces en interiores, luces de cortesía, si los espejos son eléctricos, todo, todo, todo lo que quieras revisar del vehículo, es momento de hacerlo. Después de haber hecho la prueba de manejo y elegir el próximo auto de tus sueños, te recomiendo que investigues en internet posibles fallas del vehículo, y si tiene alguna campaña. Sobre todo, estas las vas a encontrar en las opiniones de propietarios del vehículo. Recuerda que ahora existen muchos clubs, muchos grupos y foros en donde puedes encontrar opiniones del vehículo que elegiste. ¿Qué es un automóvil con campaña? Cuando un auto tiene campaña, quiere decir que cierto lote de vehículos es llamado a corregir una falla de fabricación. Esto es sin costo alguno y pasa por garantía. Si el vehículo que elegiste se encuentra con campaña, seguramente vas a encontrar la información en internet. Recuerda el paso número 5. Amigos, si llegaron conmigo hasta este punto del video, quiero felicitarlos porque están a nada de decidirse en ir a comprar su primer coche nuevo. Espero que estos 5 consejos les sirvan y que próximamente puedan estar disfrutando de su vehículo nuevo. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si todavía no estás suscrito. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!